Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo. Buen día. A este lo conozco. Buenos días, ¿cómo están? Te vimos en C5N hoy. Sí, anduve por C5N. A principio me preguntaron, querían que dieran alguna opinión sobre el tema de la reducción a la jornada laboral, que es un tema muy interesante. Yo no sé si hoy, bueno, después obviamente seguí hablando del tema del debate de hoy, que considero que por ahí es más atrayente para conversarlo esta mañana, y en todo caso postergamos lo de la reducción de la jornada laboral. Para otro domingo, si les parece bien. Yo creo que lo que es interesante, lo que es importante, lo que es indispensable distinguir, no es solamente lo económico, porque tiene que ver con el conjunto de aspectos que organizan la vida, organizan o desorganizan la vida de la sociedad, la vida del conjunto del pueblo. Por un lado, no me canso de reiterar, y con que me escuche uno solo nuevo, ya está bien hecha la reiteración, porque hay mucha gente que está confundida, que piensa que mi ley es algo nuevo, que viene contra la política y todo eso, y el plan, como dije, el plan conjunto, el plan económico, pero el plan conjunto de mi ley, es exactamente el enunciado de José Alfredo Martínez de Hoz, y la dictadora del proceso. 2 de abril de 1976, que significa liberar el dólar, liberar las exportaciones, liberar las importaciones, quitar retenciones, quitar aranceles, achicar el Estado, achicar el gasto del Estado, privatizaciones, bueno, todo eso es exactamente lo que dice mi ley, es decir, no trae nada nuevo. Y de hecho, las veces que se puso en acción ese modelo que nosotros hemos llamado neoliberal, neoliberal que no es liberar, ni liberar libertario, tiene un montón de componentes dentro de los cuales está el vendepatriotismo, es decir, vender lo nuestro, en favoritismo, con los poderes concentrados transnacionales, que después nos vienen a comprar tierras, a comprar, a ocupar, más que a comprar, a ocupar, a robar tierras, como en el caso Veneto, en el caso Lewy, que nos vienen a comprar empresas, tierras, etc., con dos mangos, y además destruyen la actividad, el empleo, y a la vez endeudan, ¿no? Y esto, digamos, justamente una de las características de liberación del comercio exterior, la libertad total de las importaciones significa la desprotección de la industria doméstica y la destrucción de la industria doméstica, la desprotección de la industria doméstica, su destrucción y por lo tanto el aumento terrible del desempleo, que además va alineado con endeudamiento, justamente producto de la liberación, entre otras cosas, del dólar, ¿no? Porque lo que hacen es alentar, en vez de un modelo de país productivo, industrial, tecnológico, científico, lo que hacen es alentar la especulación financiera, el modelo de la valorización financiera o de bicicleta financiera, como se llama y se entiende perfecto, que cuando entran dólares se cambian por pesos o por bonos para ponerse en operaciones financieras, altísimas tasas de interés, y después en el momento preciso que ellos tienen la información, vuelven a recomprar dólares con total libertad, libremente, viva la libertad carajo, y los sacan del país libremente, con toda libertad y viva la libertad carajo. Pero eso destruye la economía argentina, además de generarnos un enorme endeudamiento. Bueno, y por el otro lado, además, recordar, ¿no? Bueno, además de que nunca debemos dejar de recordarles a los que no recuerdan que Patricia Bullrich fue parte del gobierno de La Rúa, que bajó las jubilaciones y los salarios un 13%, que fue parte del gobierno de Macri, que además, como Ministro de Seguridad, carga en su cuenta algunos asesinatos, como el de Santiago Maldonado, que ella misma lo reitera en televisión, se ahogó, 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 diciéndolo en televisión, ¿qué significa? Significa, significa, yo lo maté, ¿no? Bueno, eso es una interpretación, perdón que soy tan violento, pero me parece que, si vos no mataste a alguien, no decís, bueno, sí, la verdad que tú hubo una que... No decís, se ahogó, se ahogó, es el culpable que se ahogó, ¿no? Si vos no fuiste el culpable, no contestás de esa forma. Lógica pura. Y, bueno, y recordar que, bueno, que Bullrich, como parte del gobierno de Macri, fue un gobierno que le quitó los medicamentos a los jubilados, que le quitó las computadoras a los chicos, que le quitó las cunas a los bebés, que regaló los dos satélites que teníamos en órbita producidos por nosotros, que discontinuó precisamente la producción de la industria satelital, que discontinuó la generación de energía atómica, que bajó de categoría salud, educación, esto es muy similar al plan de Milley, ¿no? Es decir, bajó de ministerio a secretaría, cuestiones, aspectos esenciales, sectores esenciales como educación, salud, ciencia y tecnología, bueno, eso es Bullrich. Y, por el otro lado, tenemos a Massa, que dice que no solo que va a proteger la educación pública, sino que además va a construir más colegios y más universidades para todos. Obviamente que, entre todo esto, no hablé nada de inflación, la gente está diciendo, pero me dice todo y no me dice inflación, este es un economista chanta como todos los economistas. No, ahora lo voy a decir, pues lo pasé, lo decimos siempre, ¿no? Que en realidad la inflación de este gobierno, que no es siempre la misma inflación, porque la inflación del gobierno de Macri, por ejemplo, porque, recordemos, en el gobierno de Cristina Fernández, con Néstor prácticamente no hubo inflación, era un dígito anual. Con Cristina Fernández, que termina en 20 y algo por ciento la inflación, que era una inflación controlada, previsible, predecible, confiable en ese sentido, lo que permitió todos los años fue que los salarios y las jubilaciones aumenten por encima de la inflación. Es decir, en ese caso, cuando la inflación es superada por los aumentos de los salarios y las jubilaciones, la inflación no es un problema. La inflación es un problema ¿cuándo? Cuando los salarios y las jubilaciones la corren desde atrás. Y eso es lo que hizo deliberadamente, intencionadamente y maléficamente el gobierno de Mauricio Macri, a través de, bueno, lo primero que hizo, ¿qué fue? Quitarle los impuestos a los ricos y quitar los impuestos del comercio exterior, entre otras cosas. Ahora, cuando le sacó los impuestos a los ricos, ¿quién pagó los impuestos? Los no ricos. ¿Y cómo nos vino a los no ricos arriba a la cabeza el peso de todos los impuestos? Que Macri le sacó a los ricos, que bajó bienes personales, que hizo, este, que cedió exenciones impositivas, tributarias, y además quitó los aranceles al comercio exterior. ¿Cómo nos cayó? Por ejemplo, mediante tarifazos, aumento de los servicios, aumento de los transportes, quita de subsidios en ciertos sectores. Bueno, discontinuó también el plan Progresar, discontinuó la financiación del plan Fines, que no sé cómo se mantuvo en pie, con un enorme amor, porque sigue funcionando. Y eso es muy difícil reconstruirlo. Se mantuvo con un enorme amor, no sé cómo... Bueno, yo creo que, este, habrá sido magia de algunos intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Este, bueno, y, bueno, todas esas cuestiones, me parece que es importante, este, recordarlas, porque marca un futuro país con derechos, con desarrollo, o un país sin derechos, sin desarrollo, con exclusión, con destrucción, y, tal vez, para cumplir la premisa del Rabino Bergman, que decía, Argentina como tierra prometida, debe ser partida y repartida, lo cual significa entregársela, entregársela al imperio, a las corporaciones internacionales y a las grandes empresas mundiales. Muy duro, Julián, pero muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos y a construir, a hablar con todo el mundo. Abrazo para todos. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Gracias.